qué tal qué tal cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de este canal el salvador en el campo y hoy si lo calientito lo nuevecito de rancho la esmeralda de hecho lo dejo ahorita para que don jovel explique una de sus novillas acá tenemos una novilla y pura es de transferencia de embrión el padre de ella es pardo y de mutún saben que es calidad cuando le dicen que ir puro algo en este caso una novia gear pura es algo que debemos aprender a apreciar por la calidad de la genética así es que aquí tiene esta novilla y aquí tenemos otra ya vamos a hacerle acercamiento para que puedan verla de cerca sus características todo lo que tiene como una como le decimos con características ligera sus sistema mamario ahorita está esta novillita pero ahí está el potencial que tiene hay para los que les guste el color ahí está para que la miren de todos lados y si usted así desea pues comprar la verdad ahí va a preguntarle a don jovel cuánto cuesta ya pues ustedes se pondrán de acuerdo a mí particularmente cuando se habla de guir me gustan las de este color esto ya cuestión de cada quien verdad no estoy diciendo que sea lo mejor ni que influyen sin la calidad de un animal sino que ya es cuestión de de vista las que son así como manchaditas y que predominan dos colores en este caso el como cafecito y el blanco o como se dice técnicamente son animales binarios en lo que respecta al color ya este es color achotado miren aquí esta que es novia este es color achotado tipo las indú brasil pero recuerden que es guir la genética es guir con características lecheras y aquí un torete casi casi que del mismo color aquí está miren qué bonito para los que gusten en su presentación que sean de este color pues aquí tienen otra opción y no me digan que cuando lo ven así no 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 tiene la calidad que merece aquí otra novillita esta me gusta porque tiene la impresión como que le han puesto un gorrito en la cara porque bien blanquito y el resto ya es predominando el color como cafecito con puntitos blancos ahí está son de las características de la raza guir y estamos viendo esta novillita y lo ahora pasamos a este toro me gusta el color encendido también y yo les digo de verdad no sienten que vale la pena o de verdad no piensan que tiene la calidad versus los precios también porque a veces esa es la queja pero miren qué fuerte que aplomos qué barril su forma de pararse ya produciendo la jiva y este es el color tradicional que bueno al menos con el que yo conocí el guir por eso ahí van a escuchar mi obsesión con este color porque la primera vez que vi animales guir fue con animales con este color como lo está presentando aquí esta novilla recuerden estamos desde el rancho la esmeralda de don jovel ahí en los comentarios ustedes pueden decir me gustó una manchada que dijo la que dice que parece que tenía gorrito un torete o este otro también ahí están jovencitos ya para que usted los tenga van a empezar a trabajar ya y así pues mejorar su ato ahora dejo con ustedes a don jovel acá tenemos una novilla guir pura es de transferencia de embrión el padre de ella es pardo fit de mutún así es que ya saben pueden llamarme a mí es el más quinientos tres setenta y ocho quince treinta y nueve diecisiete pueden llamar a cristian también es el más quinientos tres setenta y cinco cuarenta y nueve cero cuatro dieciocho para poderles pasar el contacto de don jovel y don jovel no lo tengo todavía en la memoria para decírselos también por si le quieren hacer llamada directa pero nosotros se lo damos rapidito de ahí porque lo tenemos en nuestro contacto de whatsapp si quieren contactarlo a él por el medio de facebook también él tiene facebook búsquenlo como rancho la esmeralda tiene tiktok también don jovel así es que búsquenlo por ahí díganle que lo vieron en el canal el salvador en el campo que quieren comprar que le dé los precios y así pues ustedes puedan adquirir algo de este de estos animales que lo que sí les podemos decir es son de mucha calidad pureza y de belleza racial no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.